El bus Pilar Surdo 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 Ahora sí, ahora sí la podemos mostrar tranquilamente Mirá que zapatos, ¿eh? Los zapatos en colores cientos, ¿viste? Porque tenés claro La primera aproximación era ver, ¿viste? Y aparte si no se van las chicas, ¿viste? Este, este, este Como el sol nos da calor Muy cariñosa Está atadita, hay que desatarla, Carlos ¿No toco a mí? Sí, porque está atadita, ¿viste? Como las muñecas para que no se salgan de la caja hay que desatarla ¿Es verdad? Vamos a acomodar No, 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 no